Un futbolista controversial en el último tiempo, que se ha hablado mucho de él en la MLS, me refiero a Javier el Chicharito Hernández y les traemos este conteo de momentos trascendentes en su carrera como futbolista. Arrancamos a través de un ánimo deportes con la posición y en este lugar 5 se encuentra el debut del Chicharito en el fútbol mexicano. El 9 de septiembre del año 2006 en un Chivas Antenecaxa, debutaba precisamente con una anotación, entró de cambio por Omar Bravo y ponía el 4 definitivo en este partido. Buen presagio para la carrera del Chicharito Hernández, debutando con anotación. Y nos vamos a la posición. En ese lugar número 4 se encuentra la llegada de Javier Hernández al Manchester United. De la mano de Sir Alex Ferguson, consiguieron 3 Community Shield y 2 Ligas de Inglaterra, donde Javier Hernández fue pieza clave, estuvo 5 años y marcó 59 goles sin duda de lo mejor que tuvo Javier Hernández en su paso por Europa. Sudáfrica 2010, México contra Francia y Javier Hernández hacía un gol, pero no fue un gol cualquiera, se lo dedicó a su abuelo Tomás Balcázar, así se lo había prometido precisamente Tomás Balcázar cuando fue futbolista, marcó ante Francia en el Mundial de Suiza 1954. Les dijo el Chicharito, cuando juegues y le marques a Francia, ¿me puedes dejar de hablar de usted? Bueno, pues estas son las historias que nos regala el fútbol y termina Javier Hernández marcándole a Francia. Y ahora nos vamos a la posición. En ese lugar 2 se encuentra el paso de Javier Hernández y su llegada con los merengues al Real Madrid en el año, en la temporada 2014-2015 y fue precisamente en el 2015, un 22 de abril, cuando Javier Hernández hace uno de los goles más importantes de su carrera ante el Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Champions League. Sin duda son momentos que han marcado la carrera del Chicharito. Y ahora nos vamos y llegamos a la posición. Y en ese lugar 1 nos vamos también a un día 22, pero de enero, del año 2020, donde a través de las redes sociales y de este reality show de Javier Hernández llamado Naked Humans, da a conocer y se muestra entre lágrimas hablando con su familia que termina su sueño europeo después de 10 años. Decide regresar de este lado del continente, pero ahora con el Galaxy a la MLS. Entre lágrimas le decía a sus papás que había terminado su paso por Europa. Sin duda esos momentos que han marcado la carrera del Chicharito Hernández. Esto fue el Top 5 en Ánimo Deportes. Recuerden visitar nuestras redes sociales, estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook y también no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y visitar nuestra página unánimodeportes.com Yo soy Elizabeth Patiño y nos vemos en la próxima con más de mi Top 5.